Yo estás llenada, volvemos al lado Y revanchar a la muerte Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que ellos vivieran Hay de pensar que esta luz es cerrada ¿Quién te haces avisar pronto? ¿Quién te haces? 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 Y si no te quiero, la puerta negra se haré sobrado. Y ven, y es por ahí a tu madre, madre. Y si no te quiero, la puerta negra se hará sobrado. Y si no te quiero, la puerta negra se hará sobrado. Y si no te quiero, la puerta negra se hará sobrado. Y si no te quiero, la puerta negra se hará sobrado. Y si no te quiero, la puerta negra se hará sobrado. Y si no te quiero, la puerta negra se hará sobrado. Y si no te quiero, la puerta negra se hará sobrado.